Es una retricción de circulación, más que nada para informarle a los vecinos y a los conductores que tengan paciencia, aproximadamente un mes hasta retringido el cruce del puente hacia el centro viejo por eso le pedimos que tengan paciencia, que bueno, más que nada es para terminar con la obra del puente así que bueno, pero el cruce, tenemos otras variables para cruzarlo que es de casa fuego hacia el cupú y los que viven en barrio de los manantiales o en barrio centro van a tener la opción del cruce de mansilla, así que bueno, muchísimas gracias y bueno, les pido que tengan mucha paciencia los conductores, que no se enojen con los inspectores así que bueno El acceso por costanera también va a estar cortado El acceso por costanera va a estar cortado, si bien cortado es restringido, más que nada es un tránsito selectivo que a medida que esté la obra y nos digan que se puede habilitar el tránsito lo vamos a hacer, pero bueno, hay obradores, hay maquinarias, herramientas entonces bueno, por ahí a veces preferimos que sea restringido para evitar algún tipo de accidente Con esto también se modifican las paradas de colectivos, ¿no? No, no, no porque el colectivo no cambia el recorrido, lo que viene del centro viejo cruza el puente porque eso sí, se habilita esa mano, es una sola mano del puente y cabe destacar también, ahora que me he hecho acordar que la parte del cruce de peatones también desde el lado de una vereda del puente central va a estar cortada más que nada para reguardar la integridad física de los peatones ¿Por cuánto tiempo va a ser esto? Aproximadamente un mes